¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Vamos! Familia esquina de barrio que fue La cuna de lo que somos hoy Ya ves, ya ves Que nos criamos igual Somos distintos para quien no Comprende lo que somos capaces de hacer De hacer, de hacer Por ser, lo mismo de ayer No importa de que colores tu piel No importa que ideología llevas Yo sé, yo sé Y acá Pensamos igual El alma brilla y no deja morir Al sentimiento que crece sin fin Ya ves, ya ves Deje todos ¡Para vos! Esta es nuestra revolución Nuestra marginal condición Energía y sangre se unió Una nueva tribunación ¡Una nueva tribunación! Es la oportunidad De ser Más Es la oportunidad De ser Más Es la oportunidad Debemos seguir estando de pie Tratando de ver lo que hay más allá Yo sé Yo sé Yo sé Creo que fue La cuna de lo que somos O ya ves Ya ves Ya ves Que nos criamos Esta es nuestra revolución Nuestra marginal condición Energía y sangre se unió Una nueva tribunación Una nueva tribunación Una nueva tribunación La oportunidad De ser Más Es la oportunidad Energía y sangre Más Es la oportunidad Energía y sangre Más Es la oportunidad Energía y sangre Más Es la oportunidad Una nueva tribunación Una nueva tribunación Tercero puesto La gente De Bastardos ¡Ya boundaries! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Lpelazo! ¡Vamos! ¡Gracias por ver!